¡Ah, qué rico es sincero! Le quiero agradecer a mi querido Gonzalito Marcilax, que es un compañero nuestro de acá del canal, que el año pasado, o el otro, me dijo, voy a hacer un libro. Lo voy a hacer, me estoy poniendo, estoy escribiendo un libro, y lo termino. Nuestro compañero en el canal, ¿eh? Mirá que bien. Se llama Ninquirina Pesadilla. Ninquirina Pesadilla. Es una obra teatral. A ver si se la ponemos al aire, Gonzalito. Mirá si se la terminamos haciendo, y se termina haciendo un éxito. Mi querido Gonzalito Marcilax, compañero del canal, muy talentoso. En esta ocasión, ¿eh? Vamos a ver. Está trabajando. Le mandamos un beso grande, querido Gonzalito. Muchas gracias por los libros y felicitaciones. Y el 24...